¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito británico de Silverstone abre la puerta a una segunda competencia Fórmula 1 a finales de esta temporada 2021 y bueno, por ahora no hay ningún tipo de negociaciones junto con la Fórmula 1 y bueno, hablemos de aquello. Bueno, tal y como era de esperar, las idas y venidas de grandes premios que aparecen o se van del calendario de la Fórmula 1 están siendo constantes y por este mismo motivo y teniendo en cuenta que la categoría espera completar un total de 23 gran premios, algunos circuitos ya se ofrecieron para albergar un segundo evento dentro de sus instalaciones. Para el siguiente fin de semana el circuito de Silverstone llevará a cabo la versión 2021 del Gran Premio de Gran Bretaña y a pesar de todo los organizadores británicos abrieron sus puertas ante la posibilidad de celebrar una segunda competencia más adelante en el calendario siempre y cuando la Fórmula 1 lo necesite. Esto obviamente desde que saliera el calendario el Gran Premio de Australia. Bueno, según las últimas palabras del director general de este circuito normal británico, o sea, Stuart Pringle, dijo que para ello sería un placer volver a recibir a la Fórmula 1 para este 2021 y también esto fue lo que dijo. Si podemos ayudar a la categoría albergando una carrera más adelante en la temporada estaremos encantados de hacerlo. Bueno, como sabemos este británico, quien es el máximo responsable del circuito normal Silverstone, también quiso destacar la gran labor que realizó la categoría reina en una temporada tan complicada como la del año anterior y también dijo esto. La Fórmula 1 merece un crédito notable por haber completado 17 carreras el año pasado contra todo pronóstico, fue el único deporte mundial que logró tal hazaña y espero que este año pueda completar el calendario previsto nuevamente. Bueno, y por último, el mismo Pringles también ha querido dejar claro que por ahora son solamente rumores y especulaciones y también dijo esto. No nos han preguntado y no es una conversación que yo haya provocado, pero sí somos anfitriones de otra carrera para llevar el campeonato a un nivel más razonable. Por supuesto que estaremos encantados de ayudar y bueno, pero yo creo que todo esto, yo creo que todo esto son rumores. Yo solamente espero que muy hielo con el gran premio de la Toscana reemplace Australia este año y bueno, o tal vez pueda ser el gran premio de China en Shanghai o el gran premio de Malasia en Sepang. Pero bueno, en algún momento la Fórmula 1 puede que haga algún anuncio oficial y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.